Hola amigos, están en esta serie que llamé Tesselados y hiperbólicos para todos Me comprometí a enseñarles a hacer precisamente esas tesselaciones Hoy tengo el gusto enorme de informarles que con lo que hemos visto en los 20 videos previos Ustedes ya han adquirido el conocimiento para que hagan sus propios desarrollos Así es, en cierta forma ya los puedo echar a volar Ya se pueden ir a pelear con la lógica matemática y consideren que van bien armados Quizá lo que les falte es algo de experiencia Hoy a manera de demostración crearemos esta tesselación para que tengan un ejemplo de cómo va el asunto También amigos, hasta donde los pueda encaminar lo voy a hacer Les comento que yo he descubierto dos formas para crear tesselaciones hiperbólicas La primera es usando los métodos geométricos o casos que hemos expuesto en esta serie Vamos a verlos Pues esas son las referencias de esos casos que hemos ido viendo Un ejemplo del uso de estas herramientas lo vimos en este video 18 Regresemos La segunda forma de trabajo es usando exclusivamente el llamado arreglo radial Ese es el recurso que veremos en esta ocasión Y en este momento de consejos debo recordarles que sea cual sea la forma que elijan Deben apoyarse siempre en la geometría analítica No nos queda otra, se requiere mucha exactitud Otra cosa que hay que tener presente es el tema de las simetrías Las tesselaciones hiperbólicas con polígonos son arreglos de orden circular Veamos uno de orden 5 Es pentagonal y por tanto formado por 5 módulos Como los módulos son iguales Basta con trabajar uno Este es el que yo he elegido Preferentemente porque es simétrico con respecto al eje Y Eso nos permite enfocarnos solo en medio módulo Lo que también podemos llamar prototese la fundamental Si ustedes han seguido los videos de este canal Estos manejos no nos deben ser extraños Quiero recomendarles este par de videos Ahí hemos tratado esto de las simetrías Y bien amigos comencemos porque parece que vamos para largo Iniciamos con el disco hiperbólico El primer punto Y lo que vamos a construir es el tesselado 5-4 Con pentágonos Cuyos vértices están formados por cuatro pentágonos El primer punto ya está en su sitio Estos son los valores Y recuerden que la forma de cómo se calcula Lo vimos el video pasado Con el primer punto Aplicamos nuestros recursos Para trazar la primera circunferencia También anticipo que estaremos usando este encuadre Para ver bien lo que sucede dentro del disco Así que las circunferencias que vayamos generando No se verán completas Pero ahí están Reproducimos de forma circular esta circunferencia Para definir la región fundamental Pues como dijimos es el pentágono Agregamos todas las rectas del tesselado A partir de aquí iremos trabajando Todos los arreglos radiales que se vayan presentando Como ya debemos saber Son de dos tipos El primero es como circuncentro hiperbólico Y el segundo como vértice Para identificarlo les hemos puesto Un punto rojo y un punto rosa Atenuemos trazos En nuestra área de trabajo Localizamos el primer punto Es este vértice Y ahora si amigos Comenzamos a aplicar Todo lo que hemos visto El punto Es la intersección Entre estas dos circunferencias Además el punto nos indica Que ahí hay un arreglo radial Y está formado parcialmente Por lo que lo debemos completar Como aquí hay cuatro pentágonos La rueda del vértice es esta La colocamos En videos anteriores Hemos visto mucho como trabajar esto Ya no lo voy a repetir Solo veamos la relación De las rectas Con las circunferencias Ahí está Tangente Y circunferencia Otra tangente Con su circunferencia Y aquí solo la tangente Hay que definir su circunferencia Y luego de batallar Un buen rato Con la geometría Analítica Y seguir los pasos Que yo les he ido dando Quiero pensar Que no tendrán problemas Para definir La circunferencia Que falta Después la reproducimos Con el orden circular Y este es un nivel más De circunferencias De la teselación Antes de que atenuemos Este caso se requirió De dos circunferencias Más Es el circuncentro De un pentágono Más adelante lo veremos Mientras lo copiamos En torno al círculo Y concluimos Esta fase De atenuando Seguimos Continuamos Con un circuncentro Le ponemos La magia Simetría circular Y atenuamos A ver si lo ven Aquí hay un vértice Sigue la magia Y aprovecho Para mostrarles Otra cosa Esa es la prototesis La fundamental Si el punto Cae en su interior La circunferencia Se copia Con simetría axial En la otra posibilidad La circunferencia No se copiará Cuando el punto Se ubique Sobre este perímetro O sobre este otro Hay que estar atentos Continuamos Con el orden circular Y pintamos de gris Los siguientes puntos Me voy a mantener En silencio Observen Para cuando tengamos Un montón de líneas Es conveniente Es conveniente Ir marcando El avance Y después De muchas horas De trabajo Llevamos Dos nuevos pentágonos Y aunque Quizás poco Nos sirven De guía Les muestro Los siguientes puntos Les digo Que el propio Tecelado Nos ofrece Caminos Les muestro Las circunferencias Que se generan Con cada punto De uno en uno Ahora las pongo Todas juntas Las que se puedan copiar Por simetría axial Las copiamos Y todo el conjunto Lo reproducimos Con simetría circular Atenuamos trazos Para lo siguiente Acerquémonos un poco Realzamos el avance Y localizamos Algunos puntos Más Les definimos Sus arreglos Radiales Aplicamos Simetría axial También radial Y atenuamos Nuevamente Revisamos El avance Poco a poco Ahí la llevamos Así podemos Seguir agregando Más y más Niveles De circunferencias Pero por ahora Hasta aquí Lo voy a dejar Creo que se comprende Veamos El disco Completo Estos pentágonos Que tenemos Los copiamos Por toda el área Vamos limpiando Y retiramos Los trazos Exteriores Pues esta es La tesselación Amigos Como la ven Por último Y aunque ya no es Necesario Matizamos Y con esto Podemos concluir Me comprometí A enseñarles Todo está en los videos Y ojalá Se animen A intentarlo No es tan fácil Y lo repito Todo en la geometría Es muy laborioso Espero les haya gustado Y no me despido Porque todavía Tengo algunos videos Más Por aquí nos vemos Nos vemos